Los miércoles le pago a los dulceritos de PicaSuites, entonces tuve que hacer eso en la computadora. También estos logotipos para los nuevos rollitos de chamuy de tamarindo, que están súper ricos, se los recomiendo. Saqué el reciclaje porque el bote estaba llenísimo. Puse todas las etiquetas en sus folders y me puse a hacer una tanda de jamoncillo. Mientras hacía el jamoncillo, me puse a construir un par de cositas que voy a poner aquí atrás donde ustedes pueden ver. Porque quiero que se vea más bonito, porque voy a empezar a hacer más videos de YouTube y bueno, creo que es importante que se vea bonito. Este macetero también lo tengo en mi recámara y me encanta. Puse esta plantita arriba, también puse romero, albahaca, menta, unos chilitos y otras plantitas más. Terminé el jamoncillo y voy a comer. ¡Adiós!